Esta representación, el niño que se pone un sombrero, que cuelga una chalina, una bufanda en su pecho, igual que el poncho en la sierra, igual que este vestido auténtico, originario de las comunidades, como el hombre que está en San Isidro, el niño que está en Miraflores, como el que está en Requena, como el que está en Tagna, como el que está en Aguas Verdes, en Tumbes, tiene que ser tratado igualmente, todos por igual. Acá, la educación, el pueblo peruano, la autoridad, no podemos discriminar a nadie. Y por eso es que estar acá en Palacio no puede ser una vez al año. Yo quisiera convocar a todos los niños y a la juventud del pueblo peruano para que vengan no solamente a conocer Palacio, sino también para sentir lo que ustedes necesitan, lo que ustedes desean para ver como gobierno qué tenemos que hacer. Porque son ustedes los que hoy en día tenemos que abrir las puertas, no solamente del Palacio, sino de los ministerios. Bien, muchas gracias, buenos días. Cerca de 200 estudiantes, una delegación que vemos en imágenes, han llegado hasta la Casa de Gobierno en el marco del undécimo encuentro nacional de niños y niñas de pueblos originarios afroperuanos y de otras tradiciones culturales denominadas TINCUI 2022. El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, ha hecho un alto a sus actividades propias de su cargo aquí en la Casa de Gobierno y ha salido para justamente encontrarse con estos estudiantes, niños, niñas, adolescentes del TINCUI 2022. Una actividad organizada por la Dirección General de Educación Básica Alternativa Intercultural Bilingüe de los Servicios Educativos en el Ámbito Rural. Cabe mencionar que el TINCUI es el encuentro de escolares de pueblos originarios y afroperuanos que promueve la valoración de la diversidad cultural y lingüística y los saberes de las comunidades. Ellos habitualmente recorren palacios de gobierno cada año y hoy lo han hecho el día de hoy. El presidente de la República ha salido unos instantes para justamente saludar a estos jóvenes, niños y niñas, quienes le obsequian algunas prendas originarias. Es un espacio donde los estudiantes aprenden a ejercer sus derechos y expresar sus opiniones con respeto y responsabilidad. Se le alcanza el micrófono al jefe de Estado, vamos a escuchar sus palabras. En medio de aplausos se va a dirigir entonces a estos estudiantes de distintas edades y distintos pueblos del Perú. Niñas, jóvenes estudiantes, maestros, de verdad para mí es un día muy, muy especial. Es muy grato tenernos acá. Esta es su casa. Y espero vengan siempre, porque ustedes son las próximas autoridades de este país. En ustedes está el presente del Perú y estoy seguro que de acá saldrá el próximo presidente también del pueblo peruano. Me hace recordar a ustedes a las barras de las competencias entre escuelas, entre colegios, aplaudiendo por nuestro equipo, aplaudiendo. Yo quisiera hacer la mía, este aplauso para decirle a todos los niños del Perú que este gobierno va a hacer todo lo posible para lograr el derecho constitucional, el derecho a la educación peruana. Sin ninguna discriminación, el niño que se pone esta representación, el niño que se pone un sombrero que cuelga una chalina, una bufanda en su pecho, igual que el poncho en la sierra, igual que este vestido auténtico, originario de las comunidades, como el hombre que esté en San Isidro, el niño que esté en Miraflores, como el que esté en Requena, como el que esté en Tagna, como el que esté en Aguas Verdes, en Tumbes, tiene que ser tratado igualmente, todos por igual. Acá la educación, el pueblo peruano, la autoridad. No podemos discriminar a nadie. Y por eso es que estar acá en Palacio no puede ser una vez al año. Yo quisiera convocar a todos los niños y a la juventud del pueblo peruano para que vengan no solamente a conocer Palacio, sino también para sentir lo que ustedes necesitan, lo que ustedes desean, para ver como gobierno qué tenemos que hacer. porque son ustedes los que hoy en día tenemos que abrir las puertas, no solamente de Palacio, sino de los ministerios, y se tienen que abrir las puertas de las municipalidades para construir escuelas, se tiene que abrir el espacio de los gobiernos regionales. Y desde acá exhorto al Ministerio de Educación, que hablemos un solo lenguaje para recuperar la identidad, para recuperar a la verdadera escuela, para ver que en el nuevo currículo nacional, en el nuevo currículo educativo, se escuche la voz de ustedes, el clamor de ustedes, el clamor de la comunidad, el sentir del infante, del niño, del adolescente, del joven, del estudiante, del alumno, de las niñas, de los universitarios, de los padres de familia. Yo quisiera extender mi abrazo a través de ustedes, a los papás y a las mamás, a todas las familias. Me siento honrado, orgulloso de tenerlos acá. Igual, cuando siempre nos hemos dirigido a nuestros niños, permítame, quisiera trasladar un saludo eterno a mi niño de puña, que tanto las amo, que tanto las quiero. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias. Gracias. A los maestros, enormemente agradecidas. El gobierno va a hacer todo lo posible para lograr el derecho a la educación sin ninguna discriminación. No podemos discriminar a nadie, es lo que ha dicho el presidente de la República, Pedro Casillas Terrones, en el marco de este encuentro que ha sostenido con jóvenes estudiantes del TINCU 2022. Recibe el agradecimiento por parte de una de las madres de familia, que también acompaña a sus pequeños hasta este palacio de gobierno. Es el Salón Dorado, por cierto, en donde se viene desarrollando parte del recorrido de aprendizaje que vienen ellos recibiendo. Se despiden de esta manera, entonces vamos a retornar a Estudios Centrales.